Y en mi se me ando llorando Y en mi se me ando llorando Que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Que solo ando navegando En ver copas del hijo Si yo ni siquiera me acuerdo de ti También andas comprendo que ya te perdí Mejor hazme cuenta que fuimos tú y yo Nosotras y tujo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando de tu me abrazaré Con un viento de aquel local Sentiste que te besaba Ya luego que te estimabas Y empezaste a llorar ¿Por qué andas contando que no hay que goñar? Si vas pero pensando te vas a caer Mejor hazme cuenta que fuimos tú y yo Nosotras y tu mar Porque el viento arrastró Que no hay que goñar Que no hay que goñar ¡No hay que goñar! ¡No hay que goñar! ¡No hay que goñar! ¡No hay que goñar! ¡No hay que goñar!